Congreso Nacional, ya está el proyecto de la denominada Ley Ojarasca, que tiene otro nombre, pero se la conoce vulgarmente de esa manera. Fer, ¿el nombre completo de la Ley Ojarasca? Bueno, a ver, Ley de Derogación es el proyecto, ¿no? De Ley de Derogación de Leyes Obsoletas. ¿Y cuántas normativas o cuántas leyes está previsto derogar en ese megaproyecto? El Gobierno habla de 70 leyes, de 70 proyectos de ley. Algunos van a generar alguna polémica puertas hacia adentro del Congreso porque habla del financiamiento, por ejemplo, al círculo de legisladores nacionales. Que hoy existe, que es un organismo que está dentro de lo que sería el presupuesto del Congreso Nacional y lo que señala esta Ley de Ojarasca es que se le quita al círculo de legisladores nacionales el financiamiento del Estado. Va a continuar existiendo el círculo de legisladores, pero ya el Estado no va a poner más plata. ¿Y entonces tiene continuidad posible o no? La continuidad tendrá que ser con un aporte voluntario de los diputados actuales, diputados nacionales o senadores nacionales o ex legisladores nacionales. Ahora, durante el fin de semana Sturzenegger, que es el Ministro del Área de Transformación del Estado desde la Regulación, decía que algunas de estas normativas que tienen muchos años, tienen que ver con 16 gestiones gubernamentales, en realidad ya no tienen uso. Es decir, que toda la pompa que podría tener en cuenta la derogación de esas normas en realidad tiene que ver con normativas que ya no se usan. Por ejemplo, la del mochilero. Tener un carnet especial si sos mochilero para recorrer el país. Eso ya no está en vigencia, digamos, hace muchísimos años. Exactamente. Como también una ley que establecía un ordenamiento en las carreras de palomas. Sí, tal cual. Los legisladores nacionales, durante el fin de semana, legisladores que uno pudo consultar, dicen vamos a esperar a conocer bien el proyecto, vamos a empezar a marcar punto por punto, proyecto por proyecto, cuál es la modificación, si es una modificación total, si es una derogación de la ley o si simplemente es la modificación de algún artículo. Veremos porque, claro, dicen, a lo mejor el gobierno plantea como un ejemplo la carrera de palomas y en el medio hay otro proyecto de ley o otra ley que termina modificándose. Otra de las normas que también se va a modificar, la que creó la Federación Argentina de Municipios. La FAM. La FAM. La conocida FAM, que es un órgano importante para los municipios de la República Argentina. El gobierno lo que dice con esta ley, lo que vamos a hacer es modificarlo. No hay más financiamiento. Si quieren tener la FAM, los municipios, que cada municipio haga su aporte y de esa manera lleva adelante la Federación Argentina de Municipios. No más fondos del Estado Nacional para un organismo que es un tema puro y exclusivamente de los municipios en la República Argentina. Claro, pero que no tenía, digamos, una identidad política, aunque sí tuvo mucha fuerza política en algunas gestiones, más allá de lo que implicaba el lugar de encuentro para los intendentes, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de eso estamos hablando. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dicen los intendentes que necesitan discutir temas con el gobierno nacional? Para eso está el Ministerio del Interior. Directamente. Directamente. O está la Jefatura de Gabinete o están, o pueden estar la FAM, pero que lo financie otro. Claro. No hay plata y entonces se financia por otro lado. Como vos decís, algunos puntos seguramente van a generar mucha controversia, no solamente las palomas y las mochilas, ¿no? Exactamente. De lo que estábamos hablando. Exactamente. Y hablamos de un proyecto que está ingresando en este momento al Congreso Nacional. También, exactamente. También al Congreso que habla de modificaciones al Código Nacional que tiene que ver con el divorcio. ¿Qué pasó? A ver, lo que quiere hacer el gobierno a partir de este proyecto es un divorcio exprés. ¿Qué quiere decir? Cuando uno establece un lazo con otra persona, ese casamiento se hace en un registro civil. Claro, un acuerdo legal. Un acuerdo legal. Un acuerdo oficial o un acuerdo legal. Bueno, ¿qué es lo que está planteando el gobierno nacional? Que de la misma manera, ese acuerdo tan simple y tan sencillo que es ir al registro civil con los testigos y sellar ese vínculo familiar, bueno, cuando se quiere disolver que sea de la misma manera. Va al servicio civil, ambas personas y rompen ese acuerdo. Claro, ¿te acordás que había habido modificaciones no hace mucho tiempo en el que no era necesario el común acuerdo para alcanzar el divorcio? De esta manera, de todas formas, habría que tenerlo como para acercarse al registro civil y efectivizar la desvinculación, es decir, un exprés, pero con consentimiento mutuo. Tiene que ser un consentimiento mutuo. Lo que sí quiere acelerar los tiempos porque dice que hay divorcios que llevan mucho tiempo, que son muy prolongados, que son muy costosos por tasas judiciales y demás. Esto es algo simple, sencillo, rápido, recién entre el proyecto al Congreso, veremos cuál es el trámite que va a ir desarrollándose en las comisiones, lo mismo que la ley Ojarasca, también. Entró ahora diputados, se esperan por lo menos dos comisiones seguro que van a discutirla, asuntos constitucionales y legislación general, posiblemente se agregue alguna más, no muchas más porque el oficialismo no quiere abrir la discusión en muchas comisiones. Concentrar, en este caso son dos comisiones, asuntos constitucionales y legislación general, que conducen dos diputados de la libertad avanzada. Muchas gracias, Fer. Seguimos de cerca los dos temas.